¡Suscríbete al canal! Pero quien la quiera jugar puede jugarla sin ningún problema Con las tropas de torres va un poco en cuestión de gustos personales creo yo Como primer mazo vamos con Valkyria y con Zap Evo si las tienen Con Sabueso, con Globo, en este caso tenemos Guardia, Megasbirro, Dragones, Esqueleto y Flecha Este mazo está funcionando muy bien incluso en gran desafío Como segundo mazo gente aquí tenemos el Ariete Evo Yo lo voy a jugar con Bárbaros y con las Arqueras que son las Evos que tengo Pero si tienen Ariete pueden cambiar las Arqueras por el Ariete y quedarse con los Bárbaros y el Ariete Y también en este caso poner un Arquero Mágico Con Reina Arquera, con Fantasma Real, con Bandidas, Flechas y Espíritu Sanador Ya saben que los Bridgepan con el Ariete Evo van a estar bastante fuertes ahora Como tercer mazo gente tenemos este Golem que lleva funcionando yo no sé ni cuántas generaciones ya Tenemos Bárbaros chicos la única diferencia que tenemos es el Zap Si lo quieren poner pueden ponerlo Esa sería la única diferencia que tiene el mazo entre comillas Tenemos Tornado con Dragón, Eléctrico, Curandera, Guerrera que puede ser un Leñador si quieren Pueden poner en este caso el Golem lógicamente como tropa tanque Tenemos el Principito y tenemos el Recolector de El Isir Como cuarto mazo, un mazo que se está volviendo ultra famoso Ultra ultra famoso Un Bridgepan con P.E.K.K.A. más o menos similar a lo que era antes Pero siempre con cambios Tenemos en este caso esta Bruja Madre Con Bombardero Evo y Zap Evo Si quieren poner el Ariete Evo pueden ponerlo por el Zap Se quedarían con el Bombardero y con el Ariete Que son dos de las Evos más fuertes que hay en estos momentos Junto a la Bruja Madre que puede ser también una Bandida Pueden poner desde un Arquero Mágico Pueden poner lo que ustedes prefieran Pero ya saben que las Evos deben ser estas que tenemos por aquí Ariete, Zap o Bombardero Algunas de esas tres Y como último mazo chicos tenemos este Gigante Cementerio Que lo traemos ayer en el desafío Este mazo está reventando también Increíble Pueden poner también unos Dragones Esqueletos Pero la verdad que tal y como está con el Zap Evo Está bastante guapo Bastante roto diría Chicos ya saben Cinco mazitos increíbles Vamos con los mejores mazos a más war Una partida con cada mazo Así que ya saben chicos Dejen un buen like y suscríbanse Que me apoyan demasiado Vamos con la primera Vale que estamos con la Valkiria Evo Vamos a ver si la tuviéramos Vamos con este Sabueso Vamos a encontrar nuestro compañero Amir Y chicos recordarles que Si no han conseguido todavía La Duquesa de Dagas La tienen por ahí debajo De lo que viene siendo Bueno les van a dar una gratuita primero Y luego les darían en este caso Lo que viene siendo la Vale no le he dado a la torre madre mía Pues le darían en este caso Lo que viene siendo La segunda gratuita totalmente Vale así que ya saben Consíganla por ahí debajo O están por las tareas diarias Justo por debajo Vale Chicos nos vamos con Sabueso Al puente Ya que ha gastado princesa Ha gastado En este caso Lanzafuegos Ha gastado torre tesla No sé que más tendrá Mira tiene un mago Madre mía Madre mía este hombre Madre mía Pero este hombre Odia a los mazos aéreos Este hombre odia A los mazos aéreos Madre el señor Tiene de todo el compañero Bueno vamos a dejar pegando Un poco De hecho tenemos el cañonero Así que no va a pegar prácticamente nada Y ahora sí que podríamos por aquí Una valquiria Para que no nos haga tanto daño Vale nos vamos con los dragones Por aquí también A ver si que se puede hacer Vamos a ver si tira por ahí princesilla O si tira cualquier cosa De momento Ahí estamos Vamos a tirar por aquí La madre mía Y le pega a los dragoncitos Madre el señor Bueno tiramos ahí Que los dragones peguen Un poquito de la torre Vamos con cañonero Como digo esto ya va por gustos personales Gente pueden poner lo que ustedes prefieran Pueden poner si quieren Mira voy a poner por aquí En este caso esto gente Ya que los guardias Van a ir matando por ahí A la bichilla No tiene torre tesla en ciclo Y tendría que Defender con otra cosa Vale Aquí voy a traer el zap Más que nada Para que haga tiempo El globo pegue una Y los guardias sigan pegando Que al final es lo que interesa Vale Porque el duende muere ahora Con la bomba Así que ya tenemos Un daño considerable Como digo Lo de las tropas de torre Va un poco más En los gustos personales Vale En estos momentos Para mí Para mí en estos momentos El cañonero está bastante fuerte La duquesa hay que irla mirando más La verdad que con lo que hemos jugado Se nos hace todavía un poco corto Para hacer un análisis Tan tan grande De lo que viene siendo La carta en sí Vale Pero el cañonero y la princesa Siguen siendo cartas Bastante buenas La princesa va a ser siempre buena En este caso será una carta Vale Vamos a esperar un poquitito A ver si podemos pillar Por aquí al mago Perfecto gente Maguito que vamos a ir pillando Por aquí En principio tenemos que esperar Un poquitito Tiraremos por aquí una flechita Genial Y vamos a tirar por aquí Un zapito Vale También para ir matando Todo el combo Cuidado ahora Que se nos complica aquí Con el barril Y como comentaba Al final la princesa Sigue siendo una carta Totalmente buena Vale Sigue siendo Digamos una carta Mitad Vale Mitad Mitad Para mí es muy muy buena Ya va un poco Como digo con los gustos Vale Gustos personales Que tenga cada uno Al final Creo que la dinámica Va un poco por ahí Vale Si le gusta más el cañonero Pues usan Usan cañonero Vale Si le gusta más princesa Usan princesa Ya va un poquito Como digo Un poco más a gusto personal Vale Tiramos por aquí esto Vamos Hay que tirar la valquiria No quería tirarla Pero hay que tirarla Bueno ya tenemos Nuestras flechas cicladitas Por lo tanto Tampoco hay tanto drama Y tiraríamos por aquí El globo Que tenemos las flechitas Vale Primera partida Sacada adelante La verdad que muy buena partida Con nuestro sabuesito de lava Ya saben Si tienen valquiria Y zap evo Les va a ir super bien Maso increíble Les dejo con la segunda Vale chicos Vamos con la segunda partida Vamos a jugar contra Venom 316 A ver que nos lleva por aquí Nuestro compañero A ver si tuviéramos El ariete Lógicamente Nos vamos con el ariete Está rotísimo Gente Deben saber que opinan Por ahí Por los comentarios Pero Tiene pinta Tiene pinta Que está bastante fuerte El pequeño arietito Madre mía Como está Vale pues Vamos a jugar con bárbaros Y con las arqueras Pero si tuviéramos En este caso Esos gente Los jugaríamos Sin ningún problema Con lo que viene siendo La El ariete de batalla Vale Vamos a hacer con los bárbaros Hombre mi idea gente Es llevarnos por aquí De paseillo Vale Vamos a traer por aquí Unas pequeñas arqueritas También para ir matando A los bárbaros Por detrás Y tenemos al fantasma Que va a ser tanqueado En este caso Por el ariete Gasta flechas Pero el ariete Si que impacta en la torre Por lo tanto Ya no sale rentable Vale Aquí chicos Vamos a hacer una cosita Que se llama Reina arquera Primero Vale Y ahora si que vamos a activar Por aquí La habilidad Ya que creo que puede ser Bastante buena Para ir quitando por ahí A los larris Vale Nos van a hacer algo de daño Junto a la bichilla Pero vamos a cargar En este caso La habilidad De la reina probablemente Así que vamos a ir Metiendo presión por aquí Con una bandida Vale Tiramos por aquí La habilidad A ver si nos da tiempo En principio Si que nos daría tiempo Ahí estamos Y esto ya les digo yo Que va a hacer muchísimo más daño De lo que haría normalmente Lo otro Vale Chicos vamos a tirar por aquí El fantasma Y tenía que haber tirado por aquí El espíritu No nos ha dado tiempo Ha estado muy lento Se nota que son las primeras partidas Del día Madre mía Los dedos no me han dado para más Bueno o el cerebro O el cerebro amigos No me ha dado para mucho más Qué mal Ok Tenemos daño ya por las dos líneas Podríamos dividir bárbaros La verdad En algún momento Yo creo que aquí Lo vamos a hacer Vamos a hacer ya estos bárbaros Ahí estamos Compañero que nos intentaba Hacer un predi por ahí Va a ser que no amigo Tenemos ya nuestras pequeñas arquerillas Que no van a dejar que nada golpee Y nos vamos por aquí Con un ariete de batalla Vale Vamos a ir preparando Nuestra flecha Aunque yo sinceramente Dejaría Mira otro con mago No sé qué pasa ahora con el mago Que está todo el mundo El mago es meta gente El mago es meta Pues eso Yo dejaría las flechas Para el barril Ahí está Porque creo que puede ser mucho mejor Vamos a entrar por aquí El fantasma En la parte trasera Genial Y voy a guardar las flechitas Para lo que viene siendo Este barrilito Que al final Sí que nos va a costar Mucho más matarlo Vale Tenemos Las arqueras Y los bárbaros En ciclo Así que en principio Ahora estaríamos bastante bien Aunque nos tiren los bárbaros De élite Tenemos bárbaros Tenemos arqueras Tenemos de todo Vale Ok vamos con esto por aquí De hecho Mira no vamos a hacer mucho más Porque ha gastado muchísimo elixir La reina arquera Ya está pegando por ahí detrás Por lo tanto Bastante guay Y ahora amigos Podríamos ir por aquí Con el combo de la vida Vale ¿Cuál es el combo? Pues este Tenemos por aquí Ariete, fantasma Y las pequeñas arqueras Vale Muy bueno Aquí simplemente Vamos a dejar que La reina haga el dañito Madre mía Vaya combo Vaya combo de las arqueras Amigo Vaya combo de las arqueras No tiene sentido Las arqueras tienen mucho daño Gente Las arqueras están rotísimas Vale Conseguimos las tres coronas Me encanta jugar este mazo La verdad que este mazo Está bastante fuerte Y lo estamos jugando Sin el ariete Evo Imagínense con el ariete Gente Ya saben Segundo mazo de Bridgepan Bastante bastante fuerte Vamos con la tercera Vale chicos Nos vamos con la tercera partida Vamos a jugar con Golem A ver que nos lleva por aquí Nuestro compañero Tocardiño Madre mía Vaya nombre No sé yo Ya si pronuncian los nombres en alto Que me la pueden liar Vale tenemos curandera Vamos a tanquear aquí Con la curandera Para matar a esa A esa bichilla A esa máquina voladora No me quiero En este caso Gastar el principito Y todavía el compañero Tendría que gastar Bastante el Isid Vale ahora si que vamos a tirar Podríamos haber tirado Los bárbaros por cierto Pero bueno Mira nos va a venir bien Porque el compañero Se deja bastante el Isid Y podríamos ir gente Con los bárbaros Vale porque ha gastado bastante Tenemos el Zap Por si tiene unos murciélagos O una carta de ese estilo En plan pequeñita Una pandilla O cosas así En principio no va a ser mucho más Así que gente Eso va a ser muchísimo daño La verdad que el compañero Se ha accedido en el PUS Por lo tanto A nosotros nos va a venir esto Bastante guay Podríamos tirar gente Vale Y vamos a tirar aquí No no Vamos a tirar algo buenardo Porque si no ya les digo Que esto nos va a hacer muchísimo daño Tenemos por aquí un dragoncito Que bueno Va a ir tanqueando todo el daño Y al final Pues eso si Vamos a recibir un poquito De la bandida Podríamos haber tirado un tornado Hacer magia un poco Llegar a activarnos torres Pero el daño creo que hubiera sido Mucho mayor Vale Ha gastado mucho el Isid Así que creo que puede ser El momento bueno Para colocar un recolector En el campo Ya saben que el golem Bueno este golem Por lo menos Se nutre mucho De este tipo de cartas Vale como es el recolector Para ver si le podemos sacar En este caso De ciclo al rival El rival tiene veneno Por lo tanto bueno Le va medianamente bien Pero claro Baiteamos el veneno En el recolector Para que el principito Se quede libre Por lo tanto esto Nos va a venir muy bien Y recuerden que el recolector Nos da una gotita extra Del Isid Cosa que al rival No le da Vale A ver Tenemos un problema En principio no vale Yo voy a ir tirando el golem Tranquilito Desde la parte trasera Vamos Tenemos bárbaros evos Tenemos dragones Tenemos bastantes cosas Vale No vamos a hacer la habilidad Del principito Podríamos Pero no la vamos a hacer Vamos a simplemente Hacer por aquí Un dragoncito Y lo que Nuestra idea tiene que ser Gente Simplemente tanquear Vale Tanquear Simplemente es lo que vamos a hacer No vamos a hacer mucho más Porque al final Tampoco tenemos las de ganar En este En este En este sentido Vale Tiramos por aquí Curandera Nos vamos con esto Vamos a ir colocando Gente ahora si Los bárbaros Vale Perfecto Vamos a ir colocando por aquí Como digo Los barbaritos Que nos van a ir bastante guay Y nos vamos ya Al counterpuss Por aquí Con toda Pues eso La curandera Y todas nuestras cositas Chicos Ha gastado veneno Por lo tanto Nos vamos por aquí Con recolector Todo el rato Intentando sacar Ventaja del Isid Vale El principito Creo que queda con vida Así que vamos a hacer por aquí Su habilidad No sé si va a gastar una peca No sé si le da el Elixir Por cierto Ahí está No le da Por lo tanto Nos vamos a ir en este caso Con esto Creo que la curandera Ahí O sea perdón La guerrera Creo que va a pegar bastante Gasta el veneno Por lo tanto Gente nos vamos por aquí Con golem Y aunque tire peca No le va a dar para En este caso Bajar al golem Vale Que esto es súper importante Vamos a ir tirar por aquí Esto Súper importante Meter ahí Para que el dragón Ahí está Pegue en la torre Esto es súper súper importante Y aquí como no Tirar los barbaros Para que el golem Siga su camino Vale Bueno el golem Ya saben como funciona Gente si tienen Barbaros Evo Y si tienen Zap Evo O cualquier otra Evo Arquera Puede ir el caballero Puede ir cualquiera En este mazo La verdad que es un mazo Siempre muy muy bueno Y súper fiable Vale Chicos le dejo Con la cuarta partida Vamos a ir Vale gente Cuarta partida Vamos con esa peca Vamos con ese bridgepan De pequita Vamos a jugar contra Sergio A ver que nos lleva por aquí De Canadian Knight Y para mi Uno de los mazos De la temporada Sin ninguna duda Gente Este le va a ir Vamos espectacular A la season Les va a ir muy muy bien A la season Este masito De peca En este caso Bueno bridgepan Llámenlo como quieran Vale He tirado el bomber por la otra línea Así que con calma Tenemos cañonero amigos Así que cuidadito Vale Tiene por cierto Cementerio Tiene cementerio Habrá que tener bastante cuidado Vale perfecto Aquí no vamos a hacer Mucho más gente Vamos a tirar simplemente Un principito Que la peca Va a encargarse por ahí Del bichillo Vale Se va a encargar Del bowling Perfecto Aquí tenemos En este caso El tradeo ganado Junto al principito Cuidado compañero Porque aquí no tienes nada Para el pequeño Arietito Tienes los bats Que te vamos a tirar un zap Y claro Se te ha complicado aquí La defensa Vale Creo que ha tirado un zap Si no estoy mal No lo vi bien Pero creo que ha tirado un zap Y tenemos bruja madre Para el cementerio No la puede matar A no ser que le haga flechas Por lo tanto Ya luego tenemos En este caso Bastantes cosas Como el bombardero Nuestras propias flechas Tenemos un mazo Relativamente bueno Contra el suyo Vale Tampoco hay que fiarse Vamos a ir poco a poco Vamos con fantasmas En la parte trasera Con mucha calma Tiene bowling Cosa que el ariete Ya no va a llegar mucho más Ya saben que el bowling Pues eso Es uno de los grandes counters Del ariete de batalla Así que ya saben que el bowling Va a estar muy en el meta En ese sentido Vale Se tienen que dejar Unas arqueras por delante Por delante del gigante Esto es super bueno Vamos a esperar un poquitito Chicos Tiramos por aquí el principito Madre mía Que coño ha hecho el compañero Que ha hecho por aquí el compa No se que ha hecho amigos No se que ha hecho Vale El principito del que cambia El target por ahí Y amigo Estás condenado No se que ha hecho Que cementerio ha sido eso compa Que cementerio ha sido eso GG amigo GG No se Bueno Tiene murciélago jebo Supongo Pero a ver Es que A ver Ese cementerio compañero Me da que no Ese cementerio Me da que no amigo Vale Tenemos por aquí La habilidad del principito Tenemos en este caso El zar Tenemos muchas cartitas Y ganamos en este caso La quinta partida O sea perdón La cuarta partida Así que ahora nos iremos Con la quinta Mazo de cementerio Vale El mismo mazo que ha jugado él Pero lo vamos a intentar jugar Un poquito mejor Vamos con la quinta Vamos con ese gigante cementerio Vale chicos Y nos vamos con la última partida Vamos con la quinta Vamos a jugar contra Mr. Bogus A ver que nos lleva por aquí Nuestro compañero Nosotros vamos a jugar con Bruja Nocturna Por cierto Tiene la duquesa de Daga A nivel 13 Madre mía Ya empezamos con la gente chetada Ya empezamos amigo Con la gente chetada No me lo puedo creer Tiene La cura O sea perdón La duquesa La tiene Madre mía Y tiene también El ariete de batalla Amigo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Compa Tiene el ariete de batalla Madre mía amigo Vale Principito Que vamos a ir tirando por aquí El compañero Pues eso Poco a poco No vamos a dejar De tirar por ahí Tiene en este caso El zap Cosa que bueno No me preocupa tanto La verdad No me preocupa En exceso Pero wow Amigo Cuidadito Cuidadito Porque se vienen aquí Complicaciones Vamos con la duquesita Vamos a tirar por aquí esto Y lleva mucho counter Gente Lleva muchísimo counter Vamos No se yo hasta que punto A ver Tenemos el bowling Que está bien Pero claro Tiene un counter Bastante gordo Gente Yo esperaría en esta partida Esperaría que el compañero Tuviera algún tipo de error O algún tipo de carta Pues eso Que se le vaya un poco La olla Porque no creo Que podamos ganar En este caso Fácil 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 Esta partida Vale Si tira ariete por la otra línea Que puede ser que lo haga Colocaremos por aquí Una bruja nocturna Que es junto a los bats Y todo el rollo Creo que nos va a venir Bastante guay Y si no colocamos por aquí Una bruja nocturna Vale Ok En principio todo bien Vamos a Mira Simplemente con eso Si el compañero gasta eso por ahí A nosotros No nos viene esto Nada pero que nada mal amigos Tiramos por aquí una flecha Perfecto Y nos vamos a ir por aquí Compañeros Con un cementerio Vale Cuidado ahora Vamos a ver que gasta por aquí Va a tirar en este caso esto Vamos a tirar por aquí unos bats A ver si podemos matar al mago eléctrico Y amigo Tienes que defender lo otro Vale Porque claro La duquesa es muy buena Pero cuando gasta todas sus dagas Compañero Se te complica un poco Tiene duquesa al 13 No me lo puedo creer Y creo que tiene Ariete evolucionado Ojito Con el compa Que viene con todo Déjame fijarme A ver si tiene Ese arietito Vale A ver si lo Si lo tira Vale Y si no A ver Hostia pues no me he dado cuenta Gente Tiro el ariete Y no le veo el rombo A ver Supercell Haz que el rombo Se vea un poquito más Por favor Haz que se vea Aunque sea un poquito más Compa Vale Ariete Que no ha sido muy bueno La verdad El Bowley Le hace un counter Bastante grande Así que el Bowley Ya saben que siempre va a hacer Una carta bastante interesante Contra ese pequeño arietito Vale Chicos nos vamos por aquí Con cositas Nos vamos a esperar por aquí Para la flecha Nos vamos por aquí con esto Genial Y nos vamos con los Bat Evo Que creo que pueden ser También bastante buenos Vale Tenemos por aquí un sapito Para esos bichillos Y en principio Vamos a hacer la segunda torre Porque está pegando por ahí El principito Nos vamos por aquí con gigante Nos da igual ese ariete Si que lo tenía Evo Por cierto Si que lo tenía Evo Pero no va a poder Tampoco tumbarnos la torre Nosotros tumbamos Antes la suya Vale La de las tres coronas Oye No está nada mal El compañero con duquesa De dagas al 13 Y también con el ariete De batalla evolucionado Chicos Ganamos la última partida Ganamos la 5 Por cierto Muy buenos mazos Gente Les dejo con los 5 mejores Pues como ven por aquí Y gente Ganamos las 5 partidas Oye Estamos ya Que está prácticamente En Liga 5 Esto es increíble Vamos a conseguir Ya que estamos por aquí En el vídeo El cubo de la suerte Para que vean Que no tengo tan buena suerte Gente Mira Ojito Ojito Especial Épica Es la primera Gente Les juro Se los juro Es la primera épica Que me toca Desde que están los cubos De la suerte Tengo que Y me toca el 5 Como dirá el legendario Me toca el 5 Como dirá el legendario Para subir la duquesa De daga Gente No me lo puedo creer Se los juro Que es la primera vez Que me sale un cofre O un cubo épico Y tengo que abrirlo Más en directo ¿Vale? O lo que O bueno En vídeo Por decirlo así Chicos 5 comodines legendarios La primera vez Que me toca un épico Y me dan 5 comodines Esto es increíble La verdad Tareas diarias Completadas Ya ganamos por aquí Oye 5 comodines Para la cuenta grande Subiremos la duquesa De daga Sin ningún problema ¿Vale? Chicos Dejamos por aquí Madre mía No me lo puedo creer Es la primera vez Que me toca un épico Y me salen en vídeo Es increíble Lo de super cel Vamos Tremendo Chicos Primer masito Valkyria Con sabueso Y con globo Un mazo increíble Tienen por aquí Bridgepan Que ya saben Que pueden poner Si tienen el ariete evo Colocarlo por las arqueras Y las arqueras Colocar un arquero mágico Una bruja madre O cartas de ese estilo ¿Vale? Tienen por aquí también Este golem Que está funcionando muy bien Con bárbaros Y con zap evo Tienen también Este peca Que con bombardero Y zap O bombardero Y ariete Con el zap Sin ser evo Va espectacularmente bien Pueden cambiar también La bruja madre Por una bandida Y se les quedaría en vez de 3.5 3.4 ¿Vale? Este mazo va increíblemente bien En el meta Y por último gente Tendríamos este cementerio Que ya han visto Que le hemos ganado también A un mazo muy muy meta Como era el de nuestro último compañero Chicos nada más Tienen por aquí Los mejores mazos De la season 58 Espero que les haya gustado el vídeo Espero que les haya servido Espero que se me hayan pasado bien Que al final es lo más importante Saben que tienen por aquí Los mejores mazos Para el nuevo desafío Duquesa de Daga Y también tienen un sorteo De cuatro pases royal Activo hasta el sábado Así que participen por aquí Chicos Gente nada más Espero que les haya gustado el vídeo Ya saben Si les ha gustado Dejen un pedazo de like por ahí Suscríbanse Que me apoyan muchísimo Y es totalmente gratis Y activen campanita Para no perderse ninguno De estos videazos Abriremos más cubos De la suerte en vídeo Porque la verdad Que me ha dado muchísima suerte Primero épico Que me toca Ya saben gente Un saludito muy muy grande Y nos vemos En el siguiente vídeo